El personal a mi cargo, mientras recorría por calle Eudorado y Alsina, observan a dos personas de sexo masculino que se movilizaron en una motocicleta de baja cilindrada, los cuales, al notar la presencia policial, inmediatamente aceleran el rodado, por lo que se inicia una persecución, la misma culminando en calle Alsina y Canal Sur. En la riquiza de práctica se les traen al acompañante, una persona de 18 años de edad, un revólver calibre 22 largo, con su tambor totalmente lleno, con 10 cartuchos. El arma de fuego estaba totalmente operativa, se lo conduce esta persona a la sesión a la octava, donde se hacen las comunicaciones de rigor a la fiscalía de fragancia, disponiendo que estas dos personas, el otro sujeto, una persona de 23 años de edad, continúen aprendidos el secuestro del arma, como así mismo la motocicleta en la cual se movilizaban.